Muchos, si queréis, entre Raúl y tú Paco, se pregunta mucho sobre el tema de los dobles entrenamientos de Joana. De Josema. Yo, sinceramente, tampoco me pareció una sorpresa. Es decir, es un chaval con un potencial espectacular. El campeonato se prestaba para colarse, porque lo que has dicho tú, Mauro, era un campeonato que estaba muy abierto, que realmente solo había un tío inalcanzable. Y los demás, como se ha visto, Josema estaba para comprar con ellos. O sea, incluso con el propio Presti, las poses de espaldas estaba ahí. Entonces, bueno, pues a mí Josema, yo le vi de puta madre. Es que no hubo nada que no me gustara de Josema para hacer reseñas. Y lo que me gustó, me gustó mucho. Y luego me gustó mucho la actitud. Sí que es cierto que cuando salió la primera imagen no me gustó demasiado, pero lo que hablabas tú, Mauro, en cuanto lo llamas, la primera comparación, el tío se transformó. Fue como decir, hostia, que yo estoy aquí, que no estoy invitado, estoy para pegarme con esto, si el tío se pegó de puta madre. Vosotros, ¿cómo lo visteis? Aunque bueno, me puedo imaginar. Bueno, voy a empezar yo, que estoy debajo tuyo. Sí, sí, sí. Espectacular, espectacular, Josema. Ya nos gustó en el campeonato pasado. Sí que es verdad que, bueno, pues eso, ¿no? En la puesta a punto vimos que todavía le quedaba ahí, tenía ese agüita ahí que ha sido ahora, en este campeonato, ha sido espectacular. Nada que decir en cuanto a condición, una condición sorprendente, muy sorprendente con la edad que tiene. O sea, a mí lo que me choca muchísimo es tener esa condición, ese punto de sequedad, pero ya no es el punto de sequedad, sino tener ese músculo que parece mucho más maduro de la edad que tiene, ¿no? Porque, mira, antes hemos estado hablando de los clásics, que, bueno, con 40 años y tal, la dureza, no, eso es trabajo, ¿no? Eso es lo que hemos dicho siempre, esa acumulación de entrenamiento, de buen entrenamiento, más madurez muscular. Un chavalito que empezó a entrenar con 16 años, tiene 21, 5 años de entrenamiento, con esa madurez muscular, ¿vale? Que sí, que cuando estás más seco, pues, bueno, se te ve, ¿vale? Con ese punto de sequedad se te ve duro y tal, pero voy más allá. Es que se le ve un músculo para esa edad muy maduro, muy maduro. Entonces, eso a mí es lo que más me sorprende de Josema. Estoy contigo porque muchas veces, aparte del físico, yo creo que para que un atleta, un culturista, te acabe, por lo menos a mí, me acabe de gustar del todo, es un poco la actitud, ¿no? La actitud que tiene de cara al escenario. Es normal que al principio saliera acojonado. Es que es normal meterse ahí con la poca experiencia en competición que tiene su primer campeonato pro en casa, con toda la afición que sabe que estamos todos ahí apoyándole y tal. Es normal que se hagas con el culillo así. Pero en cuanto lo sacaron a comparar, fue un gatito que se convirtió en un tigre, ¿no? Posó, posó muy bien, lo hizo espectacular. Nada que decir. O sea, me sorprendió mucho, aparte de eso, luego la actitud que tuvo. Y, oye, chapó, chapó. Yo me encanta, me encanta Josema, me encanta que salga esa nueva generación de jóvenes que yo creo que nos hacía mucha falta, muchísima falta. Y más en culturismo, porque es lo que decimos, hay categorías como Menzi y Clásica, sí que se ve que hay una renovación de gente. Entonces, para mí, espectacular. Y yo, bueno, solamente lo que quiero es ver evolucionar a este chaval, ver hasta dónde puede llegar, porque el límite lo tiene en el cielo. No sé, hay que ver, hay que ir viendo su progresión, cómo va, pero escúchame, con la edad que tiene, el físico que tiene, y yo creo, yo por lo poco que he visto de él, la actitud, bueno, ya veremos a ver el eso, pero tiene todas las cartas de la baraja para poder llegar lo más alto. Es muy joven, tienen que pasarle muchas cosas todavía, tendrán mucho que experimentar y que aprender, pero estar ahí con esa edad, para mí, es algo sorprendente, me sorprende, me sorprende realmente. Raúl. Ahora ya, como lo que viste, o sea, lo que te transmitió a ti, que llevas viendo culturismo 26 años. No, sí, ya, a ver, obviamente, un potencial enorme. Yo, bajo mi análisis, ya lo dije en el programa anterior, creo que tiene todavía mucho margen de mejora, sin que tenga que pasar demasiado tiempo, es decir, que dentro de esta preparación yo creo que le caben unos kilos de más. Quizá la pierna es lo que no tiene tanta separación como el torso, porque fíjate a esa espalda lo que le cabe. Que, tío, tú lo sacas con 112 kilos a competir y la espalda, o sea, te caes de espalda. Es un Dorian Jay español, ¿vale? Lo que hay que leer es la pierna. Yo no voy a entrar en hacer comparaciones ni nada. Lo que sí, hay detalles que se tuvieron muy en cuenta. Por ejemplo, Josema, si te fijas, hombre, tienes que ver el streaming entero, llega un momento que ya hace calor, los competidores chorrean. No tiró nada de agua. No tiró nada de agua. Pero por el simple hecho, Sergio, que no tomó diodético. Es decir, se inhibió la aldosterona, pero no tomó diodético. Aparte fue el único en un backstay que no calentó, entrenó. El único, ¿eh? Que yo estuve allí. El único que entrenó. Los demás calentaron con gomitas. Este entrenó, ¿vale? Cuando yo pedí el feedback a tres jueces y uno de ellos, el más crítico, Javi. Que Javi, ya sabes que no se casa con nadie. Si te dice que está hecho una mierda, está hecho una mierda. Aunque haya quedado bien. Y me dijo, Raúl, ¿cuánto peso ha subido de más? Digo, Javi, no ha subido de peso. Ha bajado de peso. Dice, o sea, prácticamente es lo que hizo hacer ese llenazón, esa redondez, junto a que no tiró agua. Y al no tirar agua, esa poquita capita en la piel que puede tener un atleta y con el paso de las horas puede haber un desequilibrio en los entornos hormonales por la toma de diuréticos, pues no se produjo, ¿vale? Prácticamente. Entonces, bueno, alguno de los detalles simplemente. Salió todo perfecto. Todo perfecto. Sí, aparte, Raúl, Raúl, es lo que, perdona, Sergio, es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿con cuántos kilos ha salido más? No, no, es que ha salido sin esa capa de agua y ha salido mejor y más seco. Y encima del escenario eso te da la apariencia de estar más grande y pesar más. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un efecto visual. Y cuando estás totalmente seco parece que peses mucho más de lo que estás pesando. Yo creo... Y que, bueno, y termino hoy. Y que... Sí, sí. Yo siempre lo digo, ¿eh? Siempre lo digo. Muchas veces ves a grandes profesionales. No era el caso de Criso, pero la mayoría no paran de comer a todas horas, tío. El día. No paran de comer. No, eso es un puto problema. Yo se lo dije a Josema, digo, conmigo te vas a morir de hambre. Cinco horas antes no hay que comer nada. Se acabó el comer. Claro, conmigo te vas a morir de hambre, Josema. Pero conmigo es que no te van a ver comer. Y al final es que es un tío que no está a la par de tamaño con los demás. Al final tienes que buscar la calidad, la cintura y tener un aspecto entero. Oye, y que si te comparan, te comparan, te comparan, pues que puedan estar ahí. Y eso el diurético te mata. Yo estaba hablando esta semana con varios... Bueno, con dos profesionales y me decían que es que compiten como zombies. O sea, muertos encima del escenario a base de diuréticos, arrastracines, salidur. Es que eso te deja muerto prácticamente. Y no puedes disfrutar de un campeonato. Ojo, que a veces hace falta. Que no quiero decir que no hay que no tomar. ¿Vale? Que no. Que a veces hace falta. Pero cuando un tío está bien y está acabado, pues el diurético mínimo. Aparte, te voy a decir, Raúl, lo que hemos experimentado competiciones y preparaciones con diuréticos, la puesta a puntuales, encima del escenario me refiero, o sin diuréticos, las sensaciones que tienes de encima del escenario son totalmente distintas. Totalmente distintas. Te notas mucho más pleno, aprietas y te notas que estás apretando. Es una sensación muy buena cuando de la otra manera, aunque, y ya no digo que se te vea mejor o peor, incluso que se te vea igual, la sensación que tú tienes a la hora de posar, para mí es como me da, ¿cómo es la palabra? Bueno, pues un poco de no me siento bien y cuando no me siento bien me da esa inseguridad de que cómo se me está viendo, ¿no? Entonces, y yo creo que eso siempre se refleja. Pero la sensación es totalmente diferente. Es muchísimo más positiva cuando sales y en ese vaciado extra que no te nos das absolutamente nada del cuerpo. Claro. Se ha querido Paco. Claro, está aquí. Yo estoy. Mauro, que tú no has comentado nada. Vale, hablando de ahora que estamos tocando los dos españoles, primero, en general decir que el campeón era destacado, pero después era un campeonato muy duro. Yo de todos solo vi a uno que dije, hostia, este no está, que fue un alemán que vive en Brasil, no sé su nombre, ¿vale? Era el único que dije, hostia, este no ha llegado bien. Todos los demás estaban muy bien. Y hablando de los dos españoles, sí, y hablando de los dos españoles, yo, a mí, en la Ben Wader, cuando ganó la Pro Josema, yo ya lo vi espectacular, ¿vale? O sea, espectacular. O sea, el trabajo con Ruiz fue una locura, ¿vale? Salió, o sea, tenía un cuerpo ganador y de locos, o sea, todos disfrutamos mucho de este campeonato. Pero la única diferencia, más allá de la condición, que al final, cuando la condición es un detalle tan, o sea, cuando ya ha salido bien, notar la diferencia en fotos o en vídeos es complicado. La diferencia principal que vi es la mejora de menos a más. Josema, en la final, se le vio mejor que en el pre-judging, ¿vale? Que normalmente ocurre al revés. O sea, vas acumulando agua, sobre todo por el tema del diurético, si has tomado diurético, vas acumulando agua hasta la final que ya sales un poco más borrado. deurético. Música Gracias por ver el video.